Hola a todos y bienvenidos a las torre de aventuras de Vladut. Estamos con osetes en el espaciete donde somos un híbrido espacioso. ¿Y esas cosas? Mola. Wow, velocidad, pero había un secreto atrás. ¿Este es el secreto? Sí. Esto es una piscina. Piscina sin agua y con arenilla. No hay fiesta. What? No hay fiesta. No hay fiesta, ni al nada. ¿Ustedes me cansaron de tocar? Y si era de ácido... ¡Eh, eh, eh, hey, putty's on! ¡Perfecto! Y esto me sirve para aumentar mi cúmulo de muertes, pero... ¿Quién ha dicho eso? ¡Ja ja ja! ¡Estáis todos muertos! ¡Ja ja ja ja! ¿Quién tiene un socorrista? Tenían un socorrista pero, lástima que no les salvara... Es una auténtica pena. No puedo pinchar las pelotillas. Espero que no... Tengo que llegar. Pero no llegaste. A lo mejor hay un... Sí. Esto te pinta de ser otro secreto. The Gate. The Gate. Parece que... No, realmente sube. No. 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 ¡No! ¡No! No. 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 Se que le voy a hacer lo más emocionante, pero es que no aguanto a ese tío. Sorry con él, perfecto. No, 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 no. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos curación. Y no tenemos nada más. Así que avancemos. ¡Mate! Alarma de incendios. ¡Oh, sí! Si que había un incendio por ahí, no era lo que esperábamos, pero... vale. Es una fiesta ardiente. No quería que te acelerara, pero puedo sentir que la leche pasó esa puerta. Está cerrado. No tenemos tiempo para esto. Déjame hacerlo. Lo que hace este oso fue la miel. En fin, esto parece una colmena, ¿no? Max, ¿sabes lo que hacer? Sí, sabemos lo que hacer. No, 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 no. Permiso, 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 gracias. Lo siento, mancho. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Oh Hey, si te rompes más de mi chana, te vas a ganar. Es una garantía de ganar. ¿Seguro? Ok, es hora de ganar. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡No! 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 O sea que no desastrosa. Vale, o sea que esto sería el salir sin hacer destrozos. Al menos así lo entiendo yo. ¿Dónde estamos? ¡Vamos! ¡Vamos! El autofaser está, es que fíjate, para aumentar las, para mejorar esto, ¿sabes? A saber cuantas tengo que conseguir para llegar aquí. Este claro, este como es una bestia parda, pues es para multitudes, 107, tengo curiosidad por saber si ese 107, es que tiene que ser las bajas que hemos conseguido, no las que faltan. Debería ser 108. Si. Oh, vaya. Buenas tardes. ¡Suscríbete! 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 Bueno, me los he cobrado todo, en teoría. Oh, vaya, hay un pesado de estos. Deja que lo adivine, cuando me acerque a la puerta no me va a dejar pasar. 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 Si me juntan varios rambos, no tenemos problemas. No me va a dejar pasar. No me va a dejar pasar. No me va a dejar pasar. No me va a dejar pasar pasar cosas en la cara. No me va a dejar pasar. 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 No me va a dejar pasar pasar. Ahí me han puesto tibia. No hay nada que agarrar por aquí. Vale. Está ahí arriba del todo. Vale, eso es para saltar para allá. A ver, el juego como tal no tiene mucho misterio. No. No tiene mucho misterio el tema del camino porque es muy lineal. Es bastante complicado que puedas perderte. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ello voy, señor! ¿Qué es esto? ¡Ajá! ¡Emocionante! Bien, esto está bien. ¡Munición! ¡Oh! ¿Qué cosas? ¿Cinco mil o seis mil? Muy bien, pues vamos a... ¿Qué es eso? Ah, serán los... los cohetes. ¡Eso debe ser el castillo que Vic estaba hablando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues vamos a dejarlo aquí por hoy antes de entrar en combate. Esto ha sido... ¡Obsetes en el espacio! Y... Esto ha sido todo en las... ¡Chorreaventuras! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Cliffhanger! ¡Hasta la próxima!